Está nevando Fino pero está nevando Según las previsiones ponía que iba a nevar y se ha cumplido Buenos días Nos dirigimos a un sitio que hay para aquí para poder imprimir las entradas Porque hoy vamos a ver un partido de la NBA De los New York Knicks Y necesitamos imprimir las entradas, ya nos han llegado el correo Las entradas las hemos hecho con Ticketmaster No me acuerdo, Ticketmaster creo que se llama Y vamos ahora aquí al sitio para poder imprimir las entradas Y luego de esto nos tomaremos un cafelillo Guay Y ya tenemos nuestras entradas impresas, mirad como nieva ahora Y dicho esto, vamos a buscar un cafelillo Una de las cosas que siempre hago en los viajes es llevarme del lugar del sitio al que voy un pin Después de estar buscando por todos lados Ninguno me gustaba Pero este sí me gusta Me llevo este Para la colección Ya me he empacado mi gorra de los New York Knicks Y vamos a comer algo Y ya por fin he conseguido He conseguido el pin De todos los sitios siempre que vamos Siempre Tengo un pin de recuerdos del sitio Y los voy coleccionando Pues ya tengo el de Nueva York, también lo he conseguido Y ahora vamos a comer algo Luego necesitaría ir a un Century 21 A por calzoncillo Que me he quedado sin calzoncillo Y luego ya empezar a prepararnos para ver el partido de la NBA Así que primero vamos a ver dónde comemos Estamos pensando a ver qué sitio se nos ocurre para comer Ya que mañana es el último día que estamos aquí en Nueva York Estamos valorando la opción de ir a un sitio de los que más nos haya gustado Para despedirnos ya realmente de aquí Así que vamos a ver dónde comemos Al final no nos hemos calentado mucho la cabeza Y hemos tirado del sitio que más nos gustó Que es sin duda alguna mejor con el Bills Así que ya estamos aquí Y hoy voy a probar Una diferente a la que comí otra vez La otra vez me pedí la Bills Hoy voy a buscar una que sea Que sea enorme Dada la confianza que me he creado este sitio Creo que la que me pide estará buena Esta tiene una pinta que no voy a Ultimato Cheeseburger Mirad qué pinta tiene La que me pedí hoy La que me pedí hoy De Ultimate Cheeseburger Trae tres carnes Y queso cheddar blanco Una pinta brutal Buah chaval Trae tres carnes tío Es enorme Y una falta por aquí Y la Coca-Cola light Y como no podría faltar El super batido Este es el Cookies and Dreams Con Oreo Encima está muy guay Porque te lo hacen Y aquí te dan como Si le ha sobrado un poquillo En vez de tirarlo Pues yo creo que te lo dan aquí La verdad que tiene una pinta increíble Es de galleta y Oreo Ya salimos del Del Bix Confirmado que es mi sitio favorito de aquí De Nueva York Al menos de los que he estado Pedir hamburguesa La Ultimate Cheeseburger Y no sé si estaba mejor que la anterior incluso Luego el batido ha sido el de Oreo and Dreams Y igual Increíble Ha sido brutal Y dicho esto Momento de gordura Terminado Vamos ahí a un Century 21 21 A por carzoncillo La verdad porque ese sitio está bastante bien Hay multimarca Y está bastante barato La otra vez Si os recordáis Pillé los calcetines Que eran Adidas Creo que dije que había Cuatro o seis Pues había como Ocho pares O una barbaridad Y no llegó a 10 dólares Mirad que guapos son los camiones de basura aquí Cuando llegué me di cuenta Pero ahora que tengo aquí uno de cerca parado Mirad que guapo tío Son como camiones de estos que llevan contenedores O así pero En plan chulo tío Está guapísimo Ahora cada vez que veo Una estatua de la libertad Se me viene a la mente que Nosotros hemos estado ahí en la corona Riva de todo Por fin llegamos Después de ello que sé cuánto tiempo andando Porque muy aún estaba cerrado Hemos encontrado este Que estaba más cercano Y estaba como a Que sé cuánto tiempo andando ya A 30 o 40 minutos por lo menos Pero bueno Dado a la hamburguesa Y los batidos que nos estamos metiendo Hasta que viene bien Y ya estamos ahí Vamos a por los calzoncillos A ver que se cuesta por ahí Oiga Pues ya tengo los calzoncillos He cogido tres paquetes de estos Que traen tres cada uno Pues bomba Bueno pues Misión conseguida Ya hemos conseguido los calzoncillos Aquí en el ¿Por qué no te enfoca? ¡Empócame! ¡Empócame! Ahora Ya hemos conseguido los calzoncillos Aquí en el Century 21 Y vamos a dirigirnos a Ahora vamos a ir al Madison Square Garden A ver un partido de la NBA Los New York Knicks Contra los Dallas Mavericks Y la verdad que guay Me encanta este Este centro Este supermercado Este Esta tienda de ropa Me gusta bastante La verdad Hay bastantes cosillas Bastante interesantes Y si no vais a los hubles Y también Si queréis comprar algo de ropa Pasaros por aquí Echadle un ojo Porque hay cosas bastante interesantes En esta tienda Dicho esto Vamos para el Madison Square Garden Pues por alguna razón La cual desconozco Los mejores coffees Para mí Ni Starbucks Ni Dunkin Ni nada Los que más me gustan Son los de Los puestecillos Me he vuelto A pillar un coffee Está siendo otro puestecillo Lo de allí del vecino Y está increíble Está igual Vamos de bueno Que guay Por lo que veo Nosotros ya nos vamos Ya vimos Pero Viendonos nosotros Es aquí el día de San Patricio Y según veo Muchas esquinas Y eso Ostras Mirad que camión de basura Está allí reventado Está reventado Eso es que le ha caído Un árbol o algo Un árbol o algo No vea chaval Bueno pues como os decía Nosotros cuando nos vayamos Va a dar la casualidad Que aquí es San Patricio Y en muchas esquinas Hay Increíble En muchas esquinas Hay como vallas Y eso Yo pienso que es porque Irán hace un desfile O Irán hace O Irán hace algo Conmemorativo A ese día Pienso que es por eso Debería de haber estado En esos días Pero no No caí Podría haber Ampliado el viaje Un poquitín más tarde Para haber pillado ese día A ver como era Un San Patricio aquí Pero bueno Más adelante Quedará ahí Para más adelante Y mientras tanto Seguimos andando Hacia el Madison Square Garden Que está bastante lejos Pero Solemos hacer Todas las caminatas Todos los sitios De un lado a otro Vamos andando En vez del metro Así de un modo u otro Vamos Aligerando Las hamburguesas Los milkshakes Los pretzels Pretzels no he probado ninguno Tengo que probar uno Antes de irme A ver a que tal saben He probado Barritas de pretzel Pero pretzel como tal No Y dicho esto Seguimos Walking to Madison Square Yeah Llegamos al Madison Square Y ya estamos aquí dentro Wow Que guay Tengo muchas ganas De Lo que hay Estar en el asiento Sentado Viendo Como es de grande El teatro Y tal Aquí pone teatro Así que Creo que se llama el teatro El pabellón ¿Vale cómo se ve? Y de momento Estamos subiendo la escalera No sé ni dónde estamos colocados Estamos colocados Con los de los Dallas Yo vivo con la gorra De los New York Knicks Pero no importa Esta hueco Que como vivo con la gorra La gente de aquí Es como todo simpático Conmigo Como diciendo Este es de los nuestros Y yo no sé Ni un jugador De los New York Knicks Al menos cuando estés ahí viéndolo Sí Pero ahora mismo no Ya estamos aquí Mira que guay Por aquí puede ser Ahí se ve ya Pero nosotros por aquí A ver que tal Wow ya se ve ya se ve Que chulo tío Ya se ve Ah chaval Que guapo Es enorme tío Que guay Anda Pues tampoco estamos Tan por arriba tío Pensaba que Vamos a estar más altos Pero no Ah que chulo tío Y por aquí hay sitio Para pillar comida y eso Palomitas y tal Ahora pillaremos Unas Coca-Cola O unas palomitas Ah ya está aquí En otro sitio Comprobación de tie-labs Muy bien ¿Cómo se llena? Yo espero que se llene Esto hoy Los Dallas molan Yo creo que aquí Donde jugaba No Whisky O No Tisky O No Whisky Yo jugaba Con mi hermano Al NBA 2004 Creo que era Y lo teníamos Porque tiraba Muchos triples Era así como Rubillo Con su Con su melenilla Y eso Es el equipo mola Yo creo Pero yo vengo Con los New York Knicks A ver si ganan hoy Y les he dado hoy suerte Mira que fuller De los algodones Hostia Todos los algodones Que lleva Y que son enormes Tío Mira y de colores Gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! eso va a llegar aquí a ver si llega a ver si llega mira todas las que van a lanzar guapo que guapo que fuerte aquello dos asientos más pobres que el mío bien fuerte ahí está probando hacer la camiseta está guapa tío me la lleva jajaja y todas las más pobres que el mío y está hasta guapa tío jajaja jajaja wow palmaron los New York Knicks qué pena tío empezaron súper bien pensamos que pensaba que iba a ganar digo ostras esto es un paseo pero bueno al final al final han perdido sí 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 jajaja aún así ha estado aún así ha estado bastante guapo ha estado bastante guay aunque hayan perdido porque yo me acuerdo que en el 2004 2005 yo juraré que en el 2004 por ahí jugaba al NBA Live con mi hermano y siempre me cogía los balas porque tenía a Big Nowitzki como carajo se diga y me acuerdo yo que estaba súper guay y quien me iba a decir a mí que yo que sé cuántos años después por lo menos 10 años o 11 años después iba a venir a ver un partido de la NBA e iba a verlo jugar así que bastante guay tío y una experiencia súper chula he mostrado en el Madison que también es muy guay y ya os digo en cuanto que es muy difícil hacer un vlog en cuanto al partido me lo esperaba con más ambiente la gente como más animada como más... porque yo estoy acostumbrado yo de chiquitillo iba a ver muchos partidos de Lunicaja con mi padre y allí se vive de otra manera diferente allí es todo el rato pum 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 sin parar la afición encima que de hecho me molaría mucho y grabar un partido hacer un vlog de lo que es un partido allí en Lunicaja para ver la comparación de este partido con aquel que evidentemente este tiene el escenario que tiene pero en Lunicaja en cuanto a la afición ya hace tiempo que no voy así que lo miraré de más adelante hacerlo porque estaría súper guay para que así si nos ve alguien que sea fuera de España que que vea lo que es un partido allí donde yo soy de Málaga y ahora vamos a ver como nos la arreglamos para poder ir hasta el hotel porque están todos los trenes a full el metro está entero a tope y guay ahora nos vemos allí en el hotel guay pensaba que iba a estar cerrada la tienda del vecino pero no está abierto jaja vamos a pillar que abre 24 horas tío increíble vamos a pillar algo y ya para el hotel así que sí hemos pillado frutillas catalupe para despedir hoy la última noche aquí en New York catalupe y agüita guay voy a dejar el vídeo de hoy aquí la última noche con este fondo de la habitación donde empezamos las primeras noches a hacer las valoraciones de los días y ahí está el fondo como siempre y y bueno ha sido un día bastante chulo la experiencia viendo la NBA super 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 guay aunque como ya os digo el tema de la ficción allí en Málaga con el tema de Lunicaja el punto ese de espectacularidad de la gente más encima yo no sé pienso que puede ser porque a lo mejor al ser un equipo así como que la mayoría de la gente que habíamos ahí no éramos como hinchas del equipo pues a lo mejor ese equipo tiene mucha gente de fuera viendo el partido que hace que no tenga como una hinchada así fuerte ¿no? en cuanto a apoyar al equipo y cántico y cosas de esas allí en Lunicaja sí que lo hay en el Málaga así que a lo mejor un día pues puedo hacer un vídeo viendo a ver Lunicaja de Málaga y compartir como es la diferencia en cuanto a la afición de un lado con otro ¿no? lo que sí es cierto que hombre es una espectacularidad como que cada vez que tiraban casi siempre entraban como los mates como esa espectacularidad que aún habiendo muy buen nivel en la ACB es verdad que el punto de la NBA estaba latente ¿no? aún así yo creo que ha estado muy chulo super guay la experiencia y el día es bastante chulo ya es la última noche aquí ya mañana vamos ahora no me he ni duchado estoy aquí ahora mismo con la misma ropa con la que estaba de allí viendo el partido de la NBA recién he llegado al hotel pues me he puesto aquí a grabar porque ahora me voy a dar un buchado rápido he pillado ahí el último el último meloncillo catalupe ahí de la tienda al vecino y me voy a dar un buchado me voy a poner a hacer la maleta preparar las cosas porque aunque mañana nos vamos de noche quiero dejarlo ya todo preparado para a ver si mañana tenemos la posibilidad de que aquí en el hotel nos dejan dejar las maletas aquí y dar una última vuelta por los sitios me gustaría volver a ir a Central Park porque me encantó ha sido creo que el sitio que más me ha gustado aquí ha sido Central Park por la vida que tiene la armonía que se respira no sé como un sitio que es un sitio muy 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 guapo entonces pues a lo mejor quizás no se caremos pero Central Park es posible de que sea uno de los últimos sitios en que vayamos mañana así que dicho esto hasta mañana o hasta dentro de un rato ¡PUM! Guau! último día adiós hotel nos vamos aunque tenemos que obligar que hemos dejado las cosas ahí porque nos vamos a las 9 de la noche y vamos a echar el día por ahí y hemos dejado las cosas ahí en el hotel y justamente ahí detrás de la furgoneta en el puestecillo ese que se ve de la derecha ahí vamos a tomar el último café dale un turno coffee pues después de tomarnos ese último café nos fuimos nos fuimos a Central Park y paseando por allí tuve la reflexión de que de que ya era nuestro último momento nuestras últimas horas por allí por por Nueva York y que uno nunca sabe si si en la vida iba íbamos a volver a tener esa posibilidad esa oportunidad yo espero que sí de de volver a este sitio ¿no? entonces lo que decidí fue dejar de grabar e intentar tomármelo estos últimos momentos de manera más personal y y viviéndolo lo más intenso posible ya que se nos acababa se nos acababa se nos acababa esta aventura por por Nueva York entonces lo que hicimos fue pasear por Central Park que hacía un día increíble hacía un sol espectacular y paseamos por Central Park estuvimos sentados en los bancos viendo las ardillas y de ahí eh fuimos a almorzar a un sitio que ponían comida orgánica que la verdad que estuvo súper súper chulo y estaba bastante bueno de ahí nos fuimos nos fuimos al hotel cogimos nuestras manetas nuestras cosas y ya para los puertos ya se acaba aquí esta aventura esta serie de de vídeos de nuestros días y de nuestros viajes por Nueva York y yo espero que que os haya gustado mucho si es así pues ya sabéis que apoya mucho que le deis like a los vídeos y si os si os gusta pues que os suscribáis para acompañarnos en más aventuras en más aventuras y viajes dicho esto nos vemos en siguientes vídeos y y un saludo yes no no eso es a la me Gracias por ver el video.